hola amiguitas hoy estoy en un nuevo vídeo con mi padre que mirar lo que tenemos por aquí calendario guau es muy chiquito nos ha costado mucho conseguirlo pero no voy a decir la marca es muy graciosa y mira lo que tenemos por aquí es de papá no es papá no es papá no es papá no es pero tiene que estar chulísimo lo que trae así que bueno antes de abrirlo vamos a contar hasta 5 para que os suscribáis a mi canal hombre eso es muy importante 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 así que venga una dos tres cuatro y cinco así que vamos a empezar a abrir el día uno y luego el otro y por la sí a los chicos sácalo puedo te ayudo lo vas a mirar la bolsera una bolsera tiene aquí un corazón corazón de melón de melón 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 bueno mira el primer accesorio es la pulsera vale lo tenemos por aquí vamos a dejarlo por aquí vale vamos a dejar por ahí la bolsera y tardía uno el día uno ahora vas a abrirte el día dos voy a abrir yo el día dos a ver chicos vamos a abrirlo por aquí metemos el dedín que está plastifiquín y tengo un shark wow amiguitos es de color rojo mirad es color rojo amiguitos rojo rojo así que ahora me toca a mí abrir el día tres pero antes también lo quiero de recordar que los lunes los miércoles y los viernes subimos vídeos para que estéis atentos a mi canal para no los lunes los miércoles los viernes tu grita más fuerte para que se entere no otra char trae como dos no como para una persona luego para otra bueno tenemos otros ya tenemos otro en el día tres chicos ahora a quien le toca abrir el otro a mi padre el día 4 el día 4 4 abrimos el 4 este es verde chico verde sonido verde que te quiero verde ahora me toca a mí abrir el día 5 va a abrir el día 5 chicos otro chat de color verde otro chat parece que viene repetido puede que venga repetido puede que no bueno abre todo el día 6 vamos por el día 6 si fuera sin todos los días en un día no vea hacemos todos los días del año del mes wow chicos mirad esto esto es una medallita quiere leer lo que pone vamos a enseñarlo primero mira vamos a enseñar los chicos mirad que medallita vale es súper bonita súper bonita le pone pone es que está en inglés never never heave ups no sabe enterar o no never never here ahora el día 7 7 7 y mirad lo que tenemos por aquí ojo parece un poco que es esto a una botón calcetín un calcetín mira chicos es un súper calcetín para guardar para el camello para el camello para que no para que pongan las chuches que guay el calcetín ahora vamos a abrir el día 8 pero a ver espérate espérate a ver no huele chicos no huele es un calcetín está limpio amiguitos ahora vamos a abrir el día 8 que es cuando yo empecé a bailar de chiquitita cuando yo empecé a bailar con 8 años con 8 años empezó a bailar amiguitos no me lo puedo creer este sí la toca un papá noel mira papá noel papá noel está súper bonito me encanta papá noel mira chicos verlo bien todos los char que nos están tocando y ahora vamos a abrir el día 9 de merry christmas de la m de mi ya de mi nombre hombre claro vamos a abrir el día 9 vamos a ver qué punto esto no puede ser a ver qué es la m el día 9 es como un collar de un árbol así déjalo fijo para que pueda enfocarlo bien así no está viendo al revés no tiene que dar la estima a que está por los dos lados es un árbol no sé si voy a dejar por aquí para que podáis preciarlo mejor está súper chulo mirar todos los char que tenemos ya y la cadenita el día 10 de mis años vamos a ver que nos toca en el día 10 amiguitos vamos a ver merry christmas a ver que toca amiguitos creo que es un pingüino chicos pingüino como va a ser yo creo que es un pingüino esto no puede ser un pingüino es una bola de nieve un muñeco de nieve un muñeco de nieve un muñeco de nieve mira porque te está tocando lo mejor me está tocando todos los muñequitos de nieve bueno ahora debilir yo el día del día 11 el día 11 vamos a ver que nos toca en el día 11 por fin algo bueno algo más bonito todo muy bonito mira ahora amiguitos me acaba de tocar una cadena que pone love vale como dije love love aquí lo dejo mira love love de que lo veas lo ve ahora que va al 11 no el 11 no este le ha abierto yo ahora va al 12 porque lo cierra cariño que lo ha abierto para saber ahora la cara de papá no es la carita de papá no es amiguitos a ver chicos que toca que toca guala a mi me toca todo lo mejor chicos es el árbol de navidad jajajajaja 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 jajajaja ahora la abri yo doy go tu mira chicos que precioso el árbol de navidad wow muy bonito amiguitos super chulo voy a dejar estos estos están abiertos ya vale amiguitos voy a abrir el día 13 vale 13 13 y voy a abrir el 13 y 14 ya era mi padre porque me equivocado me ha tocado otra pulsera otra igual que la que me ha tocado antes me ha tocado una estrella mirar pero por lo sin que lo vean en la estrella hay la estrella un char de estrellas chicos es todo de la navidad y está súper chulo este calendario vamos es una pasada el día 15 pues tenemos por el día 15 de diciembre tenemos un regalo de papá noel rojo un regalito de papá noel ya te toca abrirlo y sabe lo que hay bueno ahora vas a abrir el diseño el 16 tenemos las 12 uvas no las puertas de las puertas de la casa la cuelga y se queda la puerta de la casa de cuando tuve llamar al bingo ahora vamos a abrir el día 17 a ver que nos toca a ver estamos desesperados ándale 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 la mar y morena ya me voy a llevar acá todo y todo es un sol amiguito es un sol a ver abre tu uno venga a ver el día 18 el día 18 el día 18 porque lo rompe una flor ponla ahí una flor de melocotón amiguitos mi hermano me ha roto el calendario un poquito sí sí me ha roto un poquito pero no pasa nada ahora yo el 19 ahora yo no ah verdad tú me equivoco amiguito me equivoco ahora el 19 a ver día 19 que lo vea un elfo un elfo no un ciervo no un ciervo no lo que es de papá noel los renos ah un reno chico como yo amiguitos mirar el primo de la manuela este porque estoy bestiado porque va a vestir el foco el día el elfo vamos por fin por fin por fin por fin es una fresa no es una campana 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 de belén campana sobre campana y verba de océ a mí se le toca a mí el día 21 campana sobre campana y sobre campana una y le ha tocado el guante mágico de papá noel bueno son guantes de navidad el guante mágico de papá noel nos ha tocado y amiguitos ahora vamos a abrir el día 22 de diciembre así que vamos 22 22 22 para que lo podáis apreciar 22 de este no me da yo cuesta amiguitos que guapo mira guau chico tiene un diamante como brilla chico ahora brilla el día 23 el día 23 que es el pelúrptimo y el día 24 que viene papá noel o el 25 no el 25 es navidad y el 24 es noche buena claro el 24 viene papá noel y abre la puerta amarilla mira a mí me ha tocado la campana a ver si podemos sacarlo porque esta campana es un poquito complicadito un poquillo un poquillo ahí y como estamos diciendo es una campanita una campanita que igual que la con un lacito chico muy bonito muy bonito muy bonito y ahora el último día día es el 24 así que vamos a abrirlo a ver que ha tocado chicos las uvas que uvas no ha tocado uvas ah que las uvas no tocas es verdad y ha tocado el otro pie un calcetín de navidad teníamos otro por aquí veis este es blanco y este es de cuadradito este se lo pondrá en un pie y este en otro halo mirad amiguitos apreciar todo lo que tenemos aquí tan bonito y bueno amiguitos si os ha gustado mi vídeo dale like comenta comparte suscríbete a mi canal y hasta el próximo vídeo chau 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 ¡Gracias!